En este momento tengo cuatro cucarachas gigantes. Se ven más chidos ahí, mira. Mira, mira, eso. ¡Besos! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 sí! Quise poner a prueba mi fobia a las arañas y vaya que me llevé una gran sorpresa. En la escala de aracnofobia del 1 al 10, yo siento que tengo un 7. Pero no, 6.5. O sea, porque ahorita ya somos amigas. ¡Ahí viene, güey! Resultó que le tenía más miedo a las serpientes, algo que me asombró, ya que toda mi vida pensé que mi única fobia era a las arañas. Pero ahora las arañas y yo somos las mejores amigas. Las visito todos los jueves para tomarnos un café. Lo cual me llevó a las siguientes preguntas. ¿Cuántas fobias existen en el mundo y cuáles tengo? Solo hay una forma de saberlo. Recordemos que una fobia no es sencillamente un miedo. Es un temor intenso y enfermizo que viene acompañado de sudoración, temblores, dolor en el pecho, etc. Entonces nuevamente me voy a la situación de descubrir qué fobias tengo. ¿Por qué? Bueno, pues. Así que me fui a mi vieja confiable, ChatGPT, y le pregunté qué otras fobias podría tener. Otra en la lista que llamó mi atención fue entomofobia, que es el miedo irracional a los insectos. Pero bueno, las arañas son insectos. Y ya vimos cómo nos fue con eso. Así que vamos a ver cuáles son las fobias a insectos más frecuentes. Platofobia, que es el miedo irracional hacia las cucarachas. Yo tengo varias amigas que tienen esa fobia o ese miedo. Pero la verdad es que yo admiro mucho a las cucarachas. Creo que son el único insecto o animal que es capaz de sobrevivir a una bomba atómica. Creo que estas son silvestres o son de cautiverio. Sí, pues son de cautiverio, pero viven en lugares silvestres. Entonces estas también han estado arriba de caca. Sí. No, porque ellas comen frutas y verduras. ¡Ay, hijo, no! No, 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 espérate. Uy, no mames, están enormes. ¡A la bestia! Pensé que iban a ser chiquitas y cafecitas bonitas y suavecitas. Esas se venden a todo terreno, güey. Nomás de una en una, así, poquito a poquito. ¿Con tus manos así? Exactamente. No, no, no. Bueno, ¿se ve amigable? Claro. ¿Y estas sí tienen nombre? Pancha, Chencha y Joaquina. Pancha se ve muy hiperactiva. Hoy me puse doble calzón. ¿Es en serio? Para que no explose. Ay, de tu puta madre. Ay, ella, ella quiere ir a explorar el jardín. Ay, pero... Mames, te juro que pensé que las cucarachas iban a ser lo más leve. Ay, pues... ¿Cuántas patas tiene eso? Ay, cuéntelas. Ay, no, 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 la quiero tocar. Ay, me muero, p***. Sí, no. Ay, me está mordiendo. No, no, no mueres, no mueres. Sí, muévese, me está mordiendo, me doy. Ay, me cayó la verga. Ay, no, no, quiero verlos a las cráneas. Güey, me caían bien las cucarachas, pero estas se mueven mucho. No se pueden quedar quietas. ¿El macho está tranquilo? Sí. Ay, está bien feo. Cálmate. Ay, quédate, no. Ya, me estoy tranquilizando un poquito más. Es que, güey, también las patitas son muy delgaditas y como que eso no me gusta. Ay, la pancha ahí viene, güey, bien rápido. Tranquila Si Ay, eres una mosca Ay, estúpida mosca ¿Por qué van a mi ancillo? Mira, se está escondiendo Salte de ahí, tengo esposo Ay, güey, es que la ancillo se siente horrible Ay, no, se me van a dar el cabello No pasa nada, no te preocupes Voy, voy, voy Ok, creo que ya se me está Está mi chichi Está mi chichi, vente para acá No te quiero mi chichi En este momento tengo cuatro cucarachas gigantes Encima de mí ¿Mosca lo calentito? Lo oscuro Allá abajo está bien oscuro Ok, ok, ya nos estamos llevando bien Ay, no pasa nada Ok, ya estoy más tranquila Y ya puedo convivir con ellas Ya estamos cotorreando, ya las estoy agarrando De platofobia yo creo que estamos Estamos en un Siete punto Cinco No Sí Sí Ahorita estoy en un cinco En general Porque yo siento que el primer impacto Es como que Y hasta lo bajaría a cuatro Porque me estoy animando a agarrarlo otra vez ¿Le podemos poner como una bandita Y pasear? ¿Sacarla pasear? ¿O es peligroso para ella? No Sí Jajaja ¡Wiii! ¡Ay, me cansé! ¡Wey! Sí vino Vino hasta mi manita Súbete a pensar Platofobia descartada Las siguientes fobias no venían en la lista Pero sí venían incluidas en el paquete de Don Miguel Teníamos que aprovechar que ya estábamos pagando por esto Vermifobia es el miedo intenso e irracional a los gusanos Ay, ay Dios mío Ay, guay, ay, hijo de su perra ¡Madre! ¿Cuántos son? Ay, no, me da muchísima ansiedad No sé, es una sensación muy rara Pero creo que me está gustando Es que se sienten todas las patitas al mismo tiempo caminando Y se siente rico, se siente rico el gusano Ok, no está tan mal, pensé que iba a estar peor Ey, güey, me están mordiendo, ¿sí muerden? Ah, sí, ese es el que me muerden ¡Hijo de perra, no me muerden! ¿No voy a amanecer mañana con gusanos en la mano? No, no, no El baile del gusano ¿Y cómo se mata el gusano? Ay, cabrón, se me está metiendo este perro Así se ven cuando le ruegan al ex ¿Fobia para los gusanos? Perdón, perfecta Pasada, perfecta Vamos a recoger a mis amigas Los alacranes son otro tipo de arácnidos Entonces esta prueba se podría considerar como Aracnofobia 2.0 Eh, ¿cuántos dice que trae? Tengo un puñito como 50 50 Asombroso A ver, un momento Ok, estoy lista Así, así adentro Porque ¿qué tal si brincan? No, no brincan ¿Pero qué tal si sí? No ¿Pero qué tal si hoy deciden brincar? A la virga ¿No muerden? No ¿No arañan con eso? No, nada No te preocupes Ok Bueno Pues ya estamos aquí Vamos al suelo Ay, duérmanse No se muevan Duérmanse Cállate los hijos Repito Estos alacranes son Muy peligrosos Pero están modificados Para evitar un accidente ¿Por qué me lo dice Ya que me los pone encima? No, es el chiste No, no te lo voy a decir antes Verga Tengo uno en el cuello En la espalda Les dije que iban a ir a mi Tengo en la nuca uno Tengo en la nuca uno Ay, bueno No tengo escorpifobia ¿Me los quita? Hacen el más chido Ahí, mira Eso Beso Oh, sí Hasta los disfruté yo, mira Órale Ese estuvo padrísimo Hacen el más chido Hasta jomé así todo Ah, ¿me han evitado alguna? No, no, no No te muevas, no te muevas No te muevas ¡Quítame la huev! Estamos bien de alacranfobia Todavía siento que tengo 18 mil aquí Güey, al rato que me meto a bañar aquí dos Es una araña con caparazón 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 Muy bien Aquí trae ¡Ay, joder! Te picó Te picó No, es que me mordió con eso Por eso hay que poner los dedos así ¡Ay, no! No me lo va a poner, ¿eh? No, no, estamos bien Miren, no me da su... Mira, si quiere lo acaricio ¡Ay, qué bonito! No me da miedo, ya Es un escorpión asiático La diferencia entre los alacranes que vimos hace rato Sus pinzas son mucho más grandes A diferencia de los que son peligrosos Se lo quiere comer Este no es peligroso Pero su... Tiene su... Como dice, si tiene su telson con su... Con su aguijón ¿Y si te pica, qué pasa? Si te pica Es como si te picara una abeja No pasa nada No, no me lo he enojado Hágale un masaje a ese escorpión antes de ponérmelo Porque... Uy ¿Y ahora? Me va a mordo Nada más, no... ¿Y del 1 al 10 cuánto le dolió? Yo hice una... Una... Como un 8 o 9, ¿no? No, mamá No te caes Ay, güey, estoy temblando Ay, no, te vas a caer Quédate quieto Ay, güey, se está preparando para atacar, güey Se puso en posición de ataque, güey Se puso en posición de ataque Mira, yo estoy aquí ¡No, no lo cuque! No, no se llama Cuco No le hemos puesto un nombre Pone un nombre bonito Se llama... Culón Culón Uy, qué guay Me está... Me va a agarrar la huella No, para nada No, todo está tranquilo No te muevas Ay, es que no puedo Estoy llorando Ay, no, 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 no Me está volteando Me está horrible Está bien feo De prese No, 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 no 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 Sí, sí, no te preocupes Tranquila Me da un besito Me da un besito No, 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 no heard Yo creo que me mantengo en un 5 Porque este grandote sí Me dio mucho miedo Y luego me atacó La vida A muchas cosas Pero todavía quedan sonando Otras fobias En mi cabeza Una vez me picó una abeja ¿Qué es lo que está pasando?